En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. ¡Suscríbete al canal! Un gusto estar aquí con ustedes en esta oportunidad y por supuesto llevándoles a ustedes otro interesante programa dentro de nuestra serie de entrevistas internacionales. Y que hoy pues vamos a tener ya como invitado al vocalista de la banda Ópera Magna. Nos iremos hasta Valencia en esta oportunidad y conversaremos con José Vicente Brossetta. Quien vamos a estar aquí conversando acerca de este nuevo trabajo discográfico. Bueno, llamémoslo como la consagración de un proyecto muy interesante. Que ya en 2019 cierra un importante capítulo dentro de la vida de Ópera Magna. Y que lleva por nombre del amor y otros demonios. Así que si quieren participar, si quieren hacerle preguntas a José, solo le dan clic donde dice Open Chat New Window en nuestra página de Listen to My Radio en la parte izquierda. Y nosotros con todo el gusto del mundo los vamos a estar atendiendo ya desde este momento. Y vamos ya directamente hasta España a esta hora de la noche. Por cierto, 8 de la noche con un minuto tiempo local de España. Aquí son la 1 de la tarde. Y que por cierto, pues vamos a estar aquí ya conversando con Vicente. Ya en estos momentos que vamos a estar aquí hablando de este trabajo que pues para muchos ha dado mucho de que hablar dentro de la historia de una interesante banda como lo es Ópera Magna. Vamos a ver si ya me escucha por ahí Vicente. Yo creo que sí a esta hora de la noche por allá en Valencia. Muy buenas noches Vicente, ¿cómo estás? Muy buenas tardes desde Honduras. Te saluda Joni González de Conexión Rock Radio. Para mí es un gusto tenerte aquí en nuestra sección de entrevistas internacionales. Y por cierto, pues aquí vamos a estar aquí compartiendo con nuestra audiencia todo lo relacionado historia y planes a futuro que una gran banda como Ópera Magna tiene en 2019. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado. Bueno señores, José Vicente Broceta se encuentra aquí ya con nosotros en vivo y por supuesto a participar. Nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí pendientes de las redes sociales. De igual forma desde nuestra cuenta de Twitter, arroba conexión rock HN. Ahí ustedes pueden ahí dejar sus saludos. O de igual desde nuestras plataformas abiertas ya disponibles desde este momento. Inicio el programa esta tarde noche Vicente, pues en felicitar a la banda por el lanzamiento y conclusión de esta interesante trilogía llamada Del Amor y Otros Demonios. Por cierto, el tercero en discografía y que salió hace unos días atrás a través del sello Maldito Records a nivel internacional. Para muchos consideran de que este es el más ambicioso proyecto de la banda en su carrera. ¿Cómo te sientes tú y tus compañeros en superar las expectativas dentro de este marco conceptual de este trabajo que ya pues desde 2014, 2015 comenzó a la luz y que ya se concluye ya en 2019? Bueno, la verdad es que de cara a, por ejemplo, a las siguientes entregas, creo que nos hemos puesto el listón en un nivel que nos va a costar. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Creo que sí. De alguna forma lo conseguiremos, pero va a costar, va a costar. Yo creo que sí va a ser. El hecho de haberlo dividido en tres actos y haberlos ido entregando poco a poco en el tiempo, pues la verdad es que nos ha permitido trabajar mucho las canciones. Las orquestaciones, las líneas de voces, las letras. Y entonces hemos tenido esa ventaja que quizás no hubiésemos tenido si hubiésemos sacado los tres álbumes de seguido, digamos. Así es. ¿Y qué piensas, por ejemplo, ahorita que estás mencionando hacer todo esto? Yo creo que la historia del amor y otros demonios, en cierto momento pues todo el mundo estaba pensando que este iba a ser como el trabajo de un solo disco. Pero de repente llegó la parte, el acto 1, acto 2 y de repente acto 3. ¿Cómo fue para ti poder empezar a desarrollar una trama interesante en estas tres partes? Bueno, la verdad es que la idea principal de la temática del disco la teníamos clara desde el principio. O sea, que sabíamos de qué iban a hablar los tres actos, qué queríamos decir en cada acto y cómo iba a terminar. Entonces, partiendo de una idea muy básica, pues la verdad es que habiendo dilatado en el tiempo tanto en los lanzamientos, pues nos ha permitido desarrollar las letras y la historia como trabajarla mucho. Tenemos esta interesante conclusión que como lo hemos hablado desde el principio, del amor y otro demonio ya salió en un formato completo. Y por cierto, pues también salió en formato por separado, por aquello que le gusta coleccionar así estos hippies, así por separado, y después juntarlos como una especie de rompecabezas. Cosa que al final de cuentas, pues tuvimos el gusto de platicar hace unos cuantos años atrás con Francisco Javier Nula, cuando estábamos hablando de los inicios de este proyecto ambicioso y él nos comentaba de que esto iba a ser una parte 1, una parte 2, una parte 3. Pero de repente nadie sabía cómo iban a venir los detalles de estos discos. Quizás iban a ser trabajos de larga duración, pero de repente nos encontramos con estos tres hippies que a la larga se han convertido ya en trabajos de referencia para la banda. Y comentame, José, ¿cómo se sienten ustedes ahora con la actual recepción que está teniendo este disco? Según me he dado cuenta, has tenido muy buena recepción en cuestión de ventas y por supuesto que ustedes ya tienen una expectativa de empezar ya una gira, posiblemente en los próximos meses a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional. Pues la verdad es que sí, el haber sacado el tercer acto ya junto con Maldito Records y ellos han aprovechado y han sacado el compilado de los tres actos juntos. La verdad es que nos ha ayudado bastante, no te voy a engañar, porque es la primera vez que tenemos un sello de verdad serio que trabaja con la banda y pues lo hemos notado, hemos notado esa recepción en redes y ese recibimiento por parte del público que además por parte de las críticas pues estamos todos con los ojos grandes y sorprendidos de que están siendo muy buenas y estamos la verdad muy contentos. Que dure mucho tiempo, por favor. Y actualmente con Maldito Records ustedes están debutando, tal como lo has comentado con esta ya trilogía concentrada, podemos decirlo así, de estos tres actos ya en un solo disco que lo ha editado Maldito Records. ¿Cómo se sienten ustedes ya en ser parte de un sello que posiblemente les pueda dar un impulso? ¿O ya, si se puede decir, un impulso que su sonido puede llegar a otras partes del mundo? Bueno, la verdad es que para nosotros es genial que por fin alguien se atreva a apostar por la propuesta que ofrecemos Opera Magna. Además es un sello que date cuenta que tiene pues entre sus bandas, pues yo que sé, Saratoga, Tierra Santa, bueno, tiene muchísimas bandas españolas que han tenido repercusión y que confían en Opera Magna, pues para nosotros ha sido pues un buen apoyo y bueno, pues al final después de tantos años trabajando, pues está muy bien que alguien te lo reconozca, ¿no? Francis Lizeth Mejía me está escuchando desde Tegucigalpa y te manda muchísimos saludos. Dice, felicitaciones, me ha gustado bastante ya la conclusión de este trabajo discográfico. Dice que por ejemplo uno de sus temas favoritos es Una Piedra en Dos Mitades, que le ha gustado muchísimo y no digamos también Mi Reino, el Olvido y lo Soñado, lo Vivido. Dice que le cayó por sorpresa escuchar por primera vez la voz de Miguel Ángel Franco, que aparece pues también como invitado especial en este trabajo. ¿Qué impresiones tuvieron ustedes en hacer la colaboración con Miguel Ángel? En este tema llamado Lo Soñado y Lo Vivido. Pues la verdad es que habíamos actuado junto con Sauron el año pasado y pues los conoces en personas que son una gente maravillosa, se caen muy bien y son gente muy abierta que te permite charlar con ellos y establecer unos vínculos muy buenos. Y la verdad es que teníamos esa idea de que hubiese otro cantante que hiciese un poco de mi antagonista en lo que es la última canción. Y como además el papel es como de un demonio que se está pues quejando y pues pensamos que la voz desgarrada de Miguel Ángel pues que iba a quedar muy bien. Y la verdad es que cuando le enviamos las pistas y nos devolvió su grabación, pues quedamos alucinados. Vale, es justo lo que queríamos. O sea, maravilloso. Así es. Bueno, por si las dudas, si escuchas aquí un gallo al fondo es porque tenemos aquí un despertador aquí a la par que anda rondando por aquí en el estudio. Y bueno, cuando entonces de repente uno cuando está concentrado solo se escucha el canto del gallo. Entonces, no hay que darle mucha atención. Pero aquí lo importante es que estamos disfrutando de, ve lo que te digo, que aquí estamos disfrutando de una interesante conversación contigo y te doy las gracias por el tiempo que nos estás dando acá en nuestra emisión. Bueno, así que por aquí muy al pendiente. Si quieren hacerle preguntas o saludos a José Vicente Brossetta, pues aquí muy al pendiente en nuestras redes sociales. Si Poe o El Último Caballero son considerados clásicos dentro de la discografía de Ópera Magna, del amor y otro demonio viene a ser prácticamente como el fuerte contingante y muchos miran como el punto de perfección y madurez que este trabajo los consolida a nivel ya prácticamente de su historia. Muchos dicen que estos tres discos o este álbum ya concentrado vale la pena y es digno de ser comparado con una banda sonora de una película donde se destaca la atmósfera sinfónica y las corales que se imponen de inicio a fin. ¿Cómo definirías tú esta conclusión interesante en tus propias palabras? Tres partes, tres actos y de repente decir, wow, esto es lo que hemos logrado. Claro, para nosotros, en el fondo nosotros no teníamos especialmente la idea de sacarlo todo compilado en un solo álbum. Surgió más por parte de Malditos Records el prepararlo. Y la verdad es, al escucharlo todo, digamos, seguido todos los tres actos, es cuando te das cuenta de lo que has hecho. Dices, madre mía, tenemos aquí una colección de canciones de power metal, de metal sinfónico, que es justo lo que siempre nos ha gustado, lo que hemos querido siempre componer. Y bueno, es muy típico que un artista siempre hable muy bien de su último trabajo, pero vamos, yo creo que hemos llegado a, ahora mismo es lo máximo que podemos dar con estos tres actos. O sea, creo que se ha visto una evolución del último caballero a Poe, ya se notó un cambio, y digamos que hemos seguido la línea de Poe, pero intentando perfeccionar un poco más todo lo que hicimos allí. También somos más adultos, tenemos más experiencia, hemos aprendido cosas, y pues todo eso se tiene que notar también. Así es, tú lo has dicho. Quizás hemos visto esta interesante evolución desde el último caballero, pasando por Poe. Porque todo el mundo dice, esta banda está haciendo quizás lo que pocas bandas están logrando actualmente, hacer algo que no se repita, una fórmula que se están superando, se están superando, y que yo creo que ustedes como músicos en estos tres actos se han metido mucha presión para lograr un interesante resultado. Y lejos de irse en una forma lineal, se fueron hacia arriba, y de repente ya están en la punta de la montaña ustedes, sin darse cuenta. Y ustedes piensan que, ya cerrar, lo que me gustaría saber, ya después de estos tres actos, ¿qué es lo que puede venir para Ópera Magna después? Ir en otra línea conceptual, yo sé que quizás estos tres actos hablan de una historia, pero de repente, ¿qué es lo que sigue después de todo esto? Pues, aunque aún es muy pronto, porque, claro, aún no hemos pensado mucho en la siguiente entrega, de hecho lo que estamos haciendo es preparar la gira y todo eso, pero sí que tenemos alguna idea, alguna idea ahí muy vaga, muy un boceto, y yo creo que vamos a seguir apostando por hacer cosas, discos conceptuales, yo creo que nos da la libertad de explorar mucho un tema, verle varias facetas, varias caras a la misma temática, y nos sentimos cómodos haciendo eso, que basta que te esté diciendo esto para que luego al final no lo hagamos. Pero bueno, yo creo que en un principio seguiremos, seguiremos apostando por el formato conceptual porque nos gusta, nos gusta la verdad. Nos gusta pensar en un disco como una obra cerrada, que si no que todas las canciones narren una historia, sí que estén dentro de un mismo marco, porque, por ejemplo, Poe, cada canción es una historia diferente de Edgar Allan Poe, pero, claro, ahí sí que conseguimos tener un marco, acotar de qué queremos hablar, y yo creo que eso nos gusta, nos gusta. Así es, en estos momentos nos están escuchando de aquí, bueno, en estos momentos nos están escuchando en vivo, Cristian te está mandando saludos y dice, mándale saludos de mi parte a José, tremendo trabajo el que se han facturado nuestros amigos de Ópera Magna. De igual forma, Dulcinea Soriano nos está escuchando desde México a esta hora, muy contenta y, por supuesto, te envía las debidas felicitaciones. De igual forma, George Tejada desde Honduras, desde San Pedro Sula, Honduras, dice, Saludos, José, esperamos tenerlos de vuelta por aquí en Centroamérica en una gira. Felicitaciones por este gran trabajo. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y, por supuesto, aquí al pendiente de sus preguntas y sus saludos aquí en Conexión Rock. Y para la gente que en estos momentos se está incorporando, tenemos aquí en vivo a José Vicente Brossetta, que es el vocalista de la banda Ópera Magna, y que hoy estamos hablando en esta oportunidad de este gran trabajo que lleva por nombre del Amor y Otros Demonios. Así que, pues, por ahí, si tienen la oportunidad de coleccionarlo, háganlo, bueno, si lo pueden conseguir por separado, unten las tres piezas de este trabajo, o si no, cúmplenlo a través del sello Maldito Records, que ya viene ya en formato CD, ya todo completo. José, ya con una trayectoria consolidaria con varias bandas previas, por supuesto, apariciones especiales. Bueno, yo creo que de las más memorables, me atrevería a decir, en Legado de una Tragedia. En el 2 y en el 3. En el 2 y en el 3. Actualmente no estás apareciendo en la nueva entrega que están haciendo, ¿va? Sí, sí, en la nueva que creo que aún no saldrá en breve, si no ha salido ya. ¿Sobre los templarios? Sí, exacto. Grabé, creo, si no me falla la memoria, en dos canciones aparezco en la nueva entrega. Va a ser interesante. Hasta, ya estoy pensando ahorita con Joaquín, que es la mente maestra de Legado de una Tragedia, estamos pendientes de hablar de esta nueva entrega, porque con las tres primeras que hicieron con Legado, y más aún que sobresaliste, con Más Allá del Amor, a Dueto con Leo, ¡guau! Es que aquello fue demasiado fascinante. Yo me atrevo a decir, de los momentos más memorables en cuestión de colaboraciones, todo el mundo ha dicho, este con Legado de una Tragedia, con esto ya se consagró aquí, Vicente, y de igual forma con Ópera Magna. Pero me gustaría saber, ¿cuál es tu percepción, o tu perspectiva, de toda la trayectoria que has hecho, musicalmente hablando, y que ahora con Ópera Magna, pues yo creo que aquí ya encontramos una consagración ya a nivel general? Bueno, yo creo que al final estás en... estamos ahora mismo en un momento del camino que todo lo que he hecho me ha llevado a donde estoy ahora, digamos, ¿no? Yo empecé en bandas muy, muy humildes, tocando la guitarra y tocando death metal, ya ves, un estilo totalmente diferente, y poquito a poco fui aprendiendo a cantar, metiéndome en bandas para cantar, y cuando conocí a Enrique Monpo y a Javier Lula, fue cuando en aquella época cantaba Pablo Solano de Dragonfly en Ópera Magna en aquella época. Y bueno, al final se quedó en Dragonfly, me metí yo y... Bueno, me estoy enrollando un poco, pero lo que quiero decir es que al final estás en el resultado final de tu propia evolución, tu propio camino, y en el fondo estamos a mitad, no sabemos lo que nos depara el futuro, pero esperamos que sea mejor aún y poder invertir más tiempo y hacer más giras y todo lo que podamos hacer, vamos. Y por supuesto, ¿y cómo te sientes tú de recorrer todo este interesante viaje que estás haciendo con el resto de la banda? Pues prácticamente, pues, tú has iniciado toda una historia que hasta el día de hoy se esté escribiendo con música y se continuará escribiendo en el futuro. ¿Cómo te sientes tú en haber participado en estos discos que para ya muchos, dentro del panorama del metal, no solamente en España y Latinoamérica, ya miran ya como clásicos de referencia y por supuesto Ópera Magna como una banda pionera dentro del género? A mí me... Vamos, para mí es increíble, es todo un honor que estar haciendo música desde una pequeña ciudad de España, que es Valencia, y que me estés llamando desde Honduras y estar hablando sobre nuestra música y es algo que a mí la cabeza me explota. Vamos, ahora siempre ha sido como algo que me hubiese gustado y ahora que veo que la música se está distribuyendo, que a la gente le gusta, que la gente nos escribe, nos envía fotos, vídeos, e incluso en YouTube hay gente cantando covers o tocando la guitarra en temas de Ópera Magna. Todas esas cosas, pues claro, para nosotros estamos, como se dice aquí, estamos muy pagados de ver todo esto. Estamos increíbles. Ahorita que mencionas un detalle muy interesante, José, ¿cómo miras tú la valoración que los fans le han dado a la música de Ópera Magna? Yo sé que hay gente joven, gente que los ha seguido desde hace muchos años atrás y que yo creo que estamos viendo aquí un relevo generacional en valorar la música de la banda, tal como lo has dicho, covers, hacen artes, que la gente les prepara detalles muy especiales a todos por igual. ¿Cómo miras tú este fenómeno muy interesante que la gente comience a valorar realmente a una banda como ustedes? A mí me parece increíble lo que te estaba comentando. Yo meterme en YouTube y ver que alguien pues se ha bajado una versión karaoke de un tema nuestro y se lo ha preparado, se prepara la letra y se ha preparado su estudio casero y se ha grabado cantando un tema, lo sube, o sea, para mí eso es un honor que alguien pues gaste su tiempo y que sea parte también de su ilusión el hecho de cantar algo que hemos hecho nosotros y es, vamos, para mí es genial, es todo un honor y me siento muy afortunado. Ahorita me están, aquí me están haciendo una pregunta muy interesante. Sabemos que anteriormente ustedes hicieron el cover de Torquemada de Avalanche que para mí es un tremendo cover, me ha gustado bastante, claro, sin menospreciar lo que ha hecho Alberto Rionda y por supuesto Víctor García en su momento. Me está preguntando Cristian, una pregunta para José, muchísimas gracias por el saludo, me gustaría saber qué te parecería hacer una colaboración en directo con Avalanche y qué canción de Avalanche en particular te gustaría cantar. Vaya, esa es buena, a mí, bueno, si me lo dijesen yo, encantadísimo, iría de cabeza a colaborar con ellos y a mí me gusta, fíjate, me gusta mucho, mucho, mucho Can Baral. Muy bueno. Les diría, por favor, dejadme cantar Can Baral. Es una versión metal, tal y como está en el disco. A mí me gustaría hacerla así, me encantaría, vamos. Espero que Rionda te pueda tomar en cuenta para algo más adelante, porque este fue el último directo de Avalanche, tuvieron muchas colaboraciones. Sí. Nosotros nos quedamos así con las ganas de quererte ver cantar ese tema en particular junto con Israel ahí a la par. Yo creo que ustedes serían, se darían así una buena batalla muy interesante, aunque los fans dicen, no, no hay que entrar en aspectos comparativos. Una cosa es cantar y otra cosa es competir, que es lo que todo mundo está disfrutando aquí de este programa. Bueno, aquí me están mandando saludos desde Colombia, Manuel Muñoz me está mandando saludos desde Manizales, escuchando a todo volumen y me dice, tengo los tres discos de ópera. Bueno, en el caso del último caballero, Pou, y por supuesto, me dice aquí que un amigo le consiguió el directo de los estudios Fireworks. Me dice, me gustaría saber qué experiencias te dejó el video del directo, en qué lugar lo grabaron, dice por aquí que fue grabado en el 2014. Sí, bueno, en ópera magna, Enrique Montpou, el guitarrista que es el que básicamente compone todas las orquestaciones, las canciones y el que hace más el trabajo duro de estudio, él junto con Fernando Asensi, que es el batería que grabó el último caballero, tienen un estudio de grabación aquí en Valencia. Tienen unas instalaciones con, vamos, con todo el material, una especie de plató de televisión, un poco humilde, pero vamos, nos sirve para hacer esta clase de videos y bueno, todo queda en casa. Todo es cosa que no lo solucionamos entre nosotros, digamos. Así es, y bueno, pues ahí ustedes están escuchando, bueno, aquí todo el mundo está interactuando con nosotros a esta hora de la mañana y a esta hora de la tarde, mejor dicho, porque aquí todo el mundo está disfrutando del programa. Manu Sevilla desde Managua, Nicaragua, te manda muchísimos saludos y que dice que me está preguntando aquí lo siguiente, recientemente estuviste de gira por El Salvador hace unos cuantos años atrás, ¿qué te pareció visitar Centroamérica y disfrutar del público que pudo disfrutar de la música de ópera magna? ¿Estarían deseosos de volver a venir a Centroamérica? Preguntan por aquí. Pues nos pareció genial, o sea, nosotros que nos salga como una banda desde España, que tengamos el público suficiente para poder cruzar el charco y hacer esa inversión de dinero y tiempo, eso es una maravilla para nosotros, poder ofrecer nuestra música a todo el mundo. Y en cuanto a si quisiésemos volver, ya te puedo adelantar que creo que se está montando alguna gira y algún salto al otro lado del charco por nuestra parte, así que espero, crucemos los dedos y espero que podamos visitaros en breve. Bueno, tocará esperar entonces y por supuesto la gente aquí en Centroamérica a cruzar los dedos que las cosas salgan muy bien para ópera magna. George Tejada desde aquí, desde San Pedro Sula me dice, pregúntale cómo se siente al haber logrado entrar por lo alto en las listas de ventas del amor y otros demonios. Tercer acto. Bueno, tampoco fue por lo alto, fue un puesto un poco humilde para serte sincero, pero la verdad es que sí, era la primera vez que oficialmente en las listas de venta de España que es muy difícil entrar, veíamos ahí nuestro disco y eso ha sido pues, ya te digo, resultado de la colaboración con Maldito Records y pues, pues, sé que me estoy repitiendo pero nos sentimos pues afortunados de tener ese apoyo de la gente de que haya tenido ese recibimiento tan bueno el acto 3 y bueno, pues seguir ahí en la brecha porque todo este trabajo que la gente compre el disco la gente compre nuestra música nos va a ayudar a sacar otro más así que si no es porque la gente nos apoya de esta manera no podríamos seguir haciendo esto o sea que es solo un reflejo del calor que nos está dando la gente. Muchísimas gracias ahí por tu respuesta George y por supuesto pues George esperando de que hayas te hayas sentido satisfecho aquí con la pregunta que te ha dado aquí Vicente nuestro invitado hablando hablando de cosas desde El Salvador Francisco Javier López me está mandando aquí un saludo y dice me ha gustado bastante Poe me dice aquí mi disco favorito de ópera magna fue Poe porque fue el primero en conocerlos a ustedes me pregunta aquí ¿qué piensas tú de implementar los tres actos en directo? y si por supuesto habrá algún proyecto a futuro que pueda implicar grabación en directo de los tres actos bueno los dos primeros actos ya están grabados en directo están en el directo en Fireworks Studios lo más normal es que hagamos lo mismo con el acto 3 los grabamos también en vídeo y en audio y en cuanto a llevarlos al directo es una idea que tenemos ahí rondando y estamos ahí sopesándola estamos viendo si ahora cuando hagamos la gira de presentación de si que el concierto consiste en tocar del amor y otros demonios íntegro y luego pues a lo mejor algún beat ya tocar alguna canción más de otros discos pero que la base del concierto sea el acto el amor y otros demonios entero lo estamos sopesando y esperamos poder hacerlo pero también es muy complicado deberíamos de tener también alguna cantante femenina que nos acompañe tenemos que gestionarlo aún van a haber muchas sorpresas interesantes entonces ya con la implementación de este trabajo en directo me imagino muchos invitados conociendo muy bien a Francisco y por supuesto a Enrique que son pues prácticamente como los que manejan las riendas sin dejar por fuera también el resto de la banda conociéndolos muy bien no sé si te han tirado por ahí la idea de hacerlo con alguna especie de orquesta sinfónica para algún show especial porque yo creo que el estilo de ópera magna con una orquesta sinfónica y contrastándolo con ustedes yo creo que si lo hicieran con un espectáculo único con alguna fecha yo creo que a ustedes se les vendería de entrada la verdad es que nos encantaría hacer algo así pero ahí estamos hablando de una complejidad un poco abrumadora porque sobre todo para Quique para Enrique Monpo sería un trabajo de titanes transcribir todo preparar todas las orquestaciones hacer las partituras para orquesta sí claro tendría muchísimo trabajo es algo que también pues nos ronda la cabeza pero pues cuestiones pues entre económicas y de tiempo de momento sí está ahí en la nube de nuestros pensamientos en que sería genial poder hacer algo así pero de momento pues se nos escapa un poco de las manos aunque ya te digo que por voluntad no es bueno así que tocará esperar el momento que ustedes tengan esa idea o que la oportunidad se les pueda presentar porque yo creo que hay muchas muchas cosas que se le pueden aplicar dentro del universo de ópera magna José desde tu percepción personal ¿cómo miras a la banda que ya tiene un lugar merecido dentro de la escena de España y Latinoamérica? como lo hemos dicho se han ganado el cariño a pulso ya sus discos son consagrados como clásicos ya están logrando quizás una consagración con este con esta alianza con Malditos Records muchas giras miles de kilómetros recorridos y muchos fans que lo siguen incondicionalmente ¿qué piensas de esto? bueno es pues un poco como lo que te estaba comentando antes esto es un poco pues una carrera de fondo y vamos poquito a poco mejorando no a grandes saltos pero es como somos insistentes seguimos ahí y poquito a poco cada vez nos sigue más gente cada vez tenemos más apoyo y poquito a poco la banda va subiendo ahora estamos en una posición que la verdad dentro de lo que es la escena de España pues no nos podemos quejar para nada o sea estamos muy contentos se nos conoce la gente le gustan las canciones la gente nos sigue y estamos pues sé que parece que estoy contestando casi lo mismo en todas las preguntas pero es que es eso nos sentimos afortunados de que el apoyo poco a poco vaya a más y que el recibimiento de esta última entrega ha sido tan bueno o sea estamos contentismos muy interesante gracias aquí por tu pregunta gracias por tu respuesta mejor dicho aquí estoy pero como dicen liado aquí con las redes porque mucha gente está escuchando y que te está mandando muchísimos saludos y preguntas Brian Raudales desde aquí de Tegucigalpa me comenta del tercer acto una piedra en dos mitades se me ha convertido como mi favorita ¿qué experiencias te ha dejado a ti en compartir duetos vocales con Marta Barbe? pues la verdad es que ha sido genial es una cantante que bueno contactó contactamos con ella porque era conocida o amiga de Enrique Monpo y la verdad es que es una cantante profesional que aquí en España pues hace no sé hace musicales y bueno es una cantante que se dedica es de otro ámbito digamos no es del metal pero bueno a la vista está de lo bonita que tiene la voz y para mí ha quedado muy bien muy integradas las dos voces a mí me ha gustado muchísimo un poco análogo a lo que hicimos en Poe con el retrato oval de voz de chica y chico pues era como una idea parecida pero al final ha quedado una canción muy muy diferente y la verdad es que genial es una chica que lo hace muy bien y muy profesional y quedamos todos súper contentos también muchas gracias ahí por la respuesta que le ha dado aquí a Brian y por supuesto gracias Brian por estar aquí escuchándonos a esta hora de la tarde y que esté disfrutando aquí que estén disfrutando todos por igual de la banda favorita que estamos poniendo aquí en emisión en conexión Rock Radio y por supuesto Opera Magna ustedes lo han pedido y ustedes aquí lo tienen y tenemos aquí a José Vicente que nos está acompañando a esta hora de la tarde José ya con el nuevo álbum en circulación firmas de discos entrevistas en medios me imagino que como tú lo dices como tú lo comentaste hace poco es muy rápido o muy pronto hablar de proyectos o de cuestiones de continuación dentro del seno de Opera Magna ustedes están disfrutando de un gran momento especial con la conclusión del tercer acto y que ahora pues están entrando como tú lo dijiste ya en las listas de ventas a nivel nacional pero por ejemplo para los fans en particular les han pedido algún proyecto especial en los últimos años por ejemplo editar toda la discografía en vinilo o editar la trilogía en vinilo por ejemplo algo que sea para coleccionistas o alguna idea extra que les han hecho llegar para que lo puedan tomar en cuenta en el futuro bueno la verdad es que lo de vinilo sí que nos lo han dicho alguna vez y pues como como otras tantas cosas lo tenemos ahí en la batería de ideas que vamos sacando poquito a poco sí que creo que quizás de cara a finales de este año igual no sé si haremos alguna edición especial o una edición en vinilo lo tenemos que pensar un poco pero sí yo creo que estaría bien además los tres actos yo creo que se prestan mucho a hacer una edición incluso aún más cuidada que el digipack y con quizás un libreto más extenso explicando una historia y todo eso lo tenemos en mente pero vamos te estoy contando un poco ideas en el aire aún no están concretadas ok bueno así que muchísimas gracias y por supuesto pues aquí todo el mundo disfrutando ya entrando a la recta final de la entrevista tenemos una pregunta un saludo y una pregunta muy especial que nos están haciendo llegar desde Curitiba Brasil nos está escuchando Marlon Matos que nos está escuchando en Curitiba nada que ver con André Matos de Angra así que pues cuidado ahí con los nombres Marlon me está diciendo por acá saludos desde Curitiba Brasil José mi español el español que ustedes están practicando en la entrevista es muy perfecto y entendible gracias Marlon por lógica aquí lo estamos haciendo en español si fuera en inglés yo creo que ya sería otro asunto me está preguntando es un poco complejo por acá me dice por aquí la pregunta de Marlon has pensado me dice por aquí Marlon por ejemplo en el amor y otro demonio ¿se le han propuesto a ustedes hacer algún track en inglés o algún bonus track que se haya quedado fuera de las sesiones? no lo que sí que tenemos y esto ya es un proyecto un poco más en serio que lo tenemos ya más pensado es editar todos los tres actos en inglés lo tenemos en mente estamos ahora aún trabajando para adaptarlo pero bueno va a ser un poco un experimento y no estamos seguros de si después de grabado nos gustará como queda o no porque ya te digo siempre hemos cantado en castellano siempre hemos apoyado en castellano y no sabemos lo que saldrá pero sí que sí que lo vamos a hacer o sea estamos trabajando en ello igual tardamos aún pero va a salir va a ser muy interesante lo que estás comentando y quizás sea como una prueba de fuego o yo no sé si lo podemos poner así como de riesgo y todo el mundo así mordiéndonos comiéndonos las uñas pero yo creo que sí Opera Magna es una banda que puede que puede experimentar o que puede hacer este tipo de cosas ahora sería cosa de probarlo en inglés en el futuro curiosamente ahorita que estás mencionando esto del inglés una banda llamada Ex Libris que la vocalista fue la Ex Andria que en este caso por aquí tengo el nombre por ahí lo tengo una punta de la lengua Diane Barbers vamos a ver Diane que es la vocalista de Ex Libris está haciendo lo mismo que ustedes están haciendo actualmente con los tres actos están haciendo una trama conceptual del disco la trilogía se llama And la primera ahorita están haciendo una que es de la trilogía relacionada con la historia de Rusia la primera fue de Inglaterra entonces pues le estaba comentando aquí a Diane que ustedes la banda estaba haciendo lo mismo que estaban haciendo como ópera magna les digo yo entonces me dice voy a echarle un vistazo y después a los días después me comentó me ha gustado la idea de ópera magna de hacer los tres actos lo mismo que estamos haciendo nosotros actualmente entonces imagínate quizás estas ideas les está empezando a llegar de una forma muy interesante algunas bandas que quieran hacer historias en diferentes líneas de tiempo tal como lo han hecho ustedes claro la idea de los tres actos además ten en cuenta que nuestra música es muy complicada de terminar desde que tenemos la idea de la canción hasta que termina la canción ya editada en el disco hay meses y meses de trabajo entonces si te das cuenta el tiempo que tardamos desde el último caballero a Poe fueron 6 años o una barbaridad y entonces queríamos acortar un poco los tiempos de bueno vamos a intentar sacar más a menudo música para el público y vamos a intentar pues eso en vez de hacer un disco largo de 14 canciones vamos a hacer pues 3 EP y así podemos trabajar las canciones en grupos y trabajarlas con todo el tiempo que cada canción se merece para pues eso para poder ofrecer un producto una música de más calidad digamos y además también pensamos un poco que ya hoy en día la gente escucha mucho la música pues en Spotify YouTube o se bajan canciones sueltas en iTunes es como que un poco como el formato de CD ya no es el hegemónico digamos no es lo que manda digamos bueno podemos romper esas reglas estamos en el 2019 ya se puede jugar con esas cosas entonces hemos descubierto que ha tenido sus pros y sus contras entre sus pros ha sido pues haber tenido mucho tiempo para trabajar las cosas con la con la minuciosidad que queríamos digamos pero la verdad es que no sé si para el siguiente disco lo que haremos yo creo que el siguiente sí que será un disco más estándar vamos a ver será cosa será dejemos que el tiempo hable por sí solo dentro de la historia de Ópera Magna ahorita pues te estaba comentando aquí de esta interesante banda que es originaria de Países Bajos lleva por nombre Ex Libris y pues la vocalista ya te digo se llama Diane Van Gissenpergen que pues actualmente la primera parte se llama Anne Boiling que la traducción sería Ana Bolena que fue la esposa de Enrique VIII de Inglaterra y actualmente están con Ana Romanova que están trabajando con la trilogía en la segunda parte de la trilogía de ellos radicado lo que es con Ana Romanova de la cultura rusa ellos están haciendo sus proyectos pero aquí estamos hablando de Ópera Magna ya entrando a la parte final José te doy las gracias por todo el tiempo que nos has dado detalles interesantes que nos has dado en relación con la tercera parte impresiones los ambiciosos proyectos que tiene Ópera Magna en el futuro y por supuesto mucha gente tanto en España como en Latinoamérica a la expectativa de que ustedes vayan empezando a anunciar fechas porque yo creo que ahora va a tocar el momento de que el público comience a celebrar con ustedes este logro muy importante en su carrera la verdad es que estamos ahora se está preparando la gira ahora mismo y vamos a dejarla para el final de este año seguramente empecemos la gira serán los meses de noviembre octubre-noviembre y la idea es primero cruzar el charco no te sé decir que que países ahora mismo y que ciudades están mirando porque está todo un poco en el aire y el management aún no nos ha comunicado solo nos ha dicho estamos trabajando en ello y va a haber algo pero no sabemos muy bien la banda cómo va a ocurrir todo entonces lo más seguro es que hagamos pues octubre la parte internacional y noviembre empecemos por la parte ya nacional en España y pues eso hasta después de verano pues vamos a estar ahí trabajando en los directos y preparando la gira porque queremos que sea una gira bien hecha definitivamente yo creo que si ustedes hacen la internacional visitando Latinoamérica yo creo que van ya súper motivadísimos ya de vuelta a casa y continuar con todo con todo este ciclo musical que ustedes están haciendo como tal con este trabajo ya consolidado del amor y otros demonios qué mensaje deseas enviar a todos los que nos han escuchado en esta oportunidad José los que han enviado preguntas los que han estado enviando saludos los que han estado al pendiente de todo lo que es la actualidad un poquito de historia de Ópera Magna y por supuesto te doy las gracias a ti por el tiempo que nos has dado en este programa especial que yo sé que mucha gente me estaba pidiendo a gritos que tuviéramos a Ópera Magna y aquí les estamos haciendo realidad este reporte en vivo aquí en Conexión Rock Radio pues nada yo primero pues agradecer a toda la gente el apoyo increíble que estamos notando y percibiendo desde aquí desde nuestra pequeña ciudad de Valencia y deciros que que bueno que a toda esta gente que nos apoya y escucha nuestra música y nos sigue a mí personalmente me hacen sentirme afortunado o sea que eso es culpa de ellos así que lo agradezco muchísimo y nada y agradecerte a ti el tiempo que nos dedicas en Conexión Rock y espero bueno aquí estamos para lo que queráis y sabéis que somos una gente cercana que no nos cuesta nada hablar con quien sea yo sé que sí y por supuesto nosotros estamos con la puerta abierta en el futuro de volver a hablar contigo o con otros integrantes de la banda y por supuesto pues darle seguimiento a esta historia que como le hemos dicho esta historia que se está escribiendo con música y que se va a continuar escribiendo en el futuro porque yo creo que de Ópera Magna vamos a esperar cosas muy buenas muchísimas gracias a ti de igual forma agradezco al equipo de prensa de Malditos Récords por la oportunidad que nos han concedido en esta tarde en poder conversar y lo mejor para ti y tus compañeros de banda en este capítulo que ya pues ya se ha terminado de escribir y que como lo hemos dicho ahora llega el momento de la celebración con los directos que es lo más importante muchas gracias gracias